Misiones Secundarias Elegir Misión Y la cosa es que yo ya me he pasado A ver esta es la trama principal Me he pasado ya la de Encuentra y elimina a las dos marines Estas son las misiones secundarias La de la gente encubierto Todas, las cuatro que hay Hay una quinta Bueno ahí, a ver cuantas que hay Esta es la trama principal Y luego ahí está Una, dos, tres, cuatro Cuatro misiones secundarias Y una quinta que está así oculta Y la cosa es que yo ya me he pasado Las cuatro misiones secundarias Lo que pasa es que Me la he pasado en No sé, supongo que tendré que desbloquear algo No sé, realizarlo todo en un tiempo récord O Pasarme las demás en difícil Porque yo creo que me la he pasado en normal Las anteriores Pero bueno, vamos a empezar No sé si ponérmela en normal o en difícil Encuentra y elimina a dos marines Que se han hecho un nombre como asesinos Despiadados en Laos La ponemos en difícil Yo tenía pensado subirlas en normal Pero subirlas en difícil A vídeo por misión Pero bueno, las voy a hacer en difícil y ya está Pues a ver Esta que sería la primera de las misiones secundarias Si, comienza Espero que me salga bien Más o menos bien Y más o menos rápido Porque las primeras veces me tiré yo ahí Un buen rato No me di mucha prisa, la verdad Cuando grabas un vídeo así Se conviene que lo hagas más o menos rápido todo Que si no luego tienes que andar editando Y luego para renderizar Si es muy largo Va a pesar mucho el vídeo Elimina la amenaza de los renegados Aquí tenemos los dos objetivos Cada uno estará en una zona De esa circunferencia que se ve Y ahora este día ya no está lloviendo Ya es de noche A mí me gusta que llueva Pero bueno, ya se ve Ahora se ve mucho mejor Todo el paisaje y demás Lo malo, que también nos van a ver mucho antes Supongo Si el juego utiliza la lógica hasta ahora Tiene muy buena Uf, aquí viene un enemigo Y ya estaba ahí saliendo Vale, ahora no tengo arma primaria Tengo la pistola de tranquilizantes Cargadores, tengo la de bengalas La de humo y el cargador Vale En realidad tú te puedes pasar el juego completo Con un cargador Tirándoselo a la gente A los soldados A los guardias Y noqueándolos Se puede, ¿no? Yo todavía no llego a ese nivelazo Jugando a esto Así que Ahí oigo un vehículo Que va a pasar por encima nuestra Ahora mismo La carretera está de Bueno, el camino que hay encima de nosotros Voy a sumarme Pero Hay un soldado por aquí Que no puede haber A ver si lo veo desde aquí No Voy a coger mi cargador Si pudiera ser No, no A lo mejor ha caído aquí el cargador Lo voy a soltar Ah, por ahí viene A ver, vamos a mirarle la cara A los objetivos Glass, el ojo He was stationed in that prison camp Before being sent to Laos The place is their old haunt That's target B, Pulitz The finger Apparently he's still finding uses for his skills Even now that he's out of the war No creo que hay un señor Que habría que noquear Que saque el de aquí Porque si me ve Vamos a tener Party Hard Y me están viendo por otro lado Le he dado de lleno Otra de las cosas que no me ha gustado The Crown Heroes Pero no me ha gustado nada Es que al parecer el juego no te permite tirar los cuerpos al mar Por el acantilado, vaya Es como si hubiese una barrera invisible Voy a intentar tirarlo por aquí ahora mismo A ver, no, he cogido una mitralladora Hay como una pared invisible que te impide que lances cuerpos por cualquier sitio Es como que... no, no te deja Entonces me apetece pegarle un tiro en la cabeza para que no se levante Pero lo que vamos a hacer Porque se puede despertar cuando se despierte Seguirá su marcha igual que antes Lo que vamos a hacer es despertarlo Y ponerlo contra el suelo Porque tengo entendido que así no se va a levantar Me están viendo por ahí Lo mismo se lía parda ahora Voy a ir de aquí A ver si desaparece la... La marca blanca Y ya estamos tardando más de lo que debíamos tardar Oh vaya, me has visto, tío Oh damn it, the targets are getting away For the sake, the targets are about to leave the base If they get away, the mission's a failure Hurry up and take them out Necesitaría un vehículo ahora mismo Porque los otros se van a escapar Y no veo ningún vehículo tampoco a la vista No pase por ahí y que explote Me han matado a mí también Y el otro se ha escapado Voy a seguir por aquí arriba Lo bueno de este Grom Es decir, el dinamismo de todo De la misión, de como tú Te adentras en la base La base no es que sea muy grande Pero te permite atacar de varias formas La verdad Tú puedes entrar y salir sin que te vea nadie Te llevaría tu tiempo Pero todo es cuestión de De ver las posibilidades que te permite El juego, ¿no? Y ahora me voy a escapar Rápido Aquí lo tengo Lo tengo que Lo igual no me hace falta Ahora se va a caer ya Ya no ha arrancado un coche Aquí podría subir al techo Creo que no Vale, me pilla más cerca este Así que este es el que voy a No sé pasar el coche por algún lado Por el suelo, por el suelo Acá es nadie Se levanta Por allí va el enemigo Ahí se me ha escapado el otro Está jodido esto Vale vamos a tener que ir en plan guerra Solo tengo 24 balas Tengo que parar al tío del coche Porque se escapan en coche Se me da su munición Y a ver si veo dónde está el del coche Ahí va el cabrón Nada se ha escapado otra vez Esta vez que se me ha escapado Se me ha escapado así Encima te pitan al final Ahí para mofarse Esta vez voy a estar más callado A ver si estoy concentrado Y consigo avanzar Porque si no me voy a tirar aquí toda la tarde Y no me voy a cargar Se debería de caer igual Aunque solo la des una vez Debe caer Vea ya ha caído A ver voy a mirar el mapa Deberíamos estar justo al lado Y delante tengo uno Y yo no me voy a dar cuenta El radar me dice que tengo uno Vale estará justo en el La parte esa de aquí abajo No hay nada Joder Vale Guerra otra vez ¿Se pone que el coche va a salir por aquí? Así que voy a esperar al del coche aquí ¿Dónde vas? Este era uno de ellos Vale Vale Que huele Mola si verlo bien Me he cargado en in extremis Los tiros seguro que los han oído ¿No? Sí Los han oído Así que me voy a ver negro Para llegar hasta ahí Me voy a ver negro Negrísimo Si yo me he visto negro Para matar a un tío Sin que me pillase Que al final me han pillado Le huele Le va otro Este se ha dado lo largo Este se ha dado la a largo Seguro que aquel de allí es seguro Vale, me lo he cargado Era este tío de aquí Pero me van a matar a mí también Vale, creo que me voy curando poco a poco Uf, uf, uf No sé por dónde salí Vale, creo que podía escaparme con el coche directamente en esta misión Lo vamos a comprobar ahora mismo Si no me matan hasta de aquí ¡Hombre! Uf, el coche va echando un mal asunto Uf, vamos, que me dé tiempo, que me dé tiempo, que me dé tiempo Escapa Vale, se acabó Rango C Me ha costado Me han matado por lo menos un par de veces Así que... Le he tenido que intentar dos veces en la parte para que saliese bien Pero bueno, espero que os haya gustado Aquí se va a quedar el resto El siguiente vídeo será la siguiente misión secundaria Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Con estos dos objetivos de camino Podemos ver un final de la guerra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te notice, boss? Ellos parecen a miedo de algo Ellos se preocupaban más que la muerte de la misma ¿Pero qué es lo que pasa en ese lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!